Hola, bienvenidos a un vídeo de Motofusión. Soy Helmetto Sama y voy a estripar este guante calefactable de la marca Tucano Urbano. En concreto, el modelo Hand War, literalmente al español como mano cálida, para que veamos de qué está hecho y qué es lo que hace que nos caliente la mano por dentro. Primero, veamos el exterior del guante. Según las características del guante, el dorso está compuesto por tejido técnico con efecto de neopreno con inserciones en cuero de cabra y la palma en antelina sintética. El interior está compuesto por un forro de microfibra, acolchado, térmico primalof y una membrana 100% impermeable y transpilable que Tucano Urbano la denomina hidroscure. Protecciones blandas en nudillos y refuerzos de D3O en la palma. También vemos que lleva inserciones de silicón en la palma para mejorar el agarre a los puños de la moto. Y un ceñidor de ajuste con velcro en la muñeca. Los dedos pulgares e índice son compatibles con las pantallas táctiles. Lleva homologación KP1. Y ahora sí que empecemos con el tema calefactable. Este guante en su interior incorpora una bolsita con cierre de velcro con un conector para enchufar las baterías como vemos en las imágenes. Estas son sus dos baterías de litio de 7,4 voltios y 2200 miliamperios que tienen una autonomía de 3 a 4 horas y según dicen los amigos de Tucano se puede recargar hasta 500 veces. También incluye un cargador con salida doble para cargar las dos baterías a la vez. Y ahora explicadas todas las características de este guante empecemos con el vídeo de la disección. Así que dentro vídeo. ¡Pues no, peor! ¡Pues no, peor! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Gracias! 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 Los materiales de esta nueva línea hidrófuga han superado satisfactoriamente todas las simulaciones a las que se han sometido, como el Rain Tower Test, que prueba la resistencia de prenda durante una hora con una cantidad de agua igual a la de al menos ocho tormentas. ¡Gracias! 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 El D3O revolucionó el mercado de las protecciones, fabricando y patentando un nuevo material que es muy flexible y cómodo. Pero que en caso de impacto se bloquea a nivel molecular, ofreciendo la máxima protección sin sacrificar un aspecto tan importante como es la comodidad. Mientras que el cuerpo humano utiliza energía para mantener el calor, la Islación Primaloft usa una estructura de microfibre. Las microfibras patentadas para ayudar al cuerpo a retener el calor y conservar la energía. Las fibras ultrafinas de aislación Primaloft, patentadas, forman un conjunto de burbujas de aire que atrapan el calor del cuerpo y mantienen el frío en el exterior, proporcionando una excelente relación calor-peso. La principal característica de estos guantes es que poseen en su interior unas resistencias eléctricas al estilo de las que pueden verse en un calefactor de aire, que brindan calor a las manos. De esta manera siempre tendrás las manos a una temperatura cómoda y segura para conducir la moto. Bueno, ya hemos desguazado el guante. Ahora solo me queda volverlo a montar para poderlo vender. Así que os dejo y me pongo manos a la obra. Soy Helmet Osama y ha sido un placer. ¡Hasta la próxima!